Muchas gracias Toñín, cuando me asignaron este título, este tema, empecé a, yo que estoy vivo rodeado de libros, pues empecé a echar mano de distintos libros que había publicado sobre la familia y me di cuenta, bueno ya lo sabía de antes, pero me di, lo confirmé, que sobre la familia se ha escrito más, casi, que sobre la guerra civil, que ya es este tipo. Es decir, la familia es un tema que es omnipresente, es inevitable. Llegó un momento en que empecé a ver títulos, incluso en mi propia librería, títulos, o sea, congresos, jornadas, no sé, documentos pastorales, hay infinidad, infinidad de enfoques sobre la familia. Entonces, bueno, por traer algo, encontré esta revista del año 2001, que tiene una foto muy bonita de otro tipo de familia. Esto sí que es otro tipo de familia, no sé si se ve bien, es una familia de Namibia. Bueno. Entonces, me encontré esta revista de un reportero loco, alemán, que por una especie de apuesta se dedicó a recorrer el mundo e hizo fotografías de mil familias en todo el mundo, desde Japón, pasando por Europa, España, América, y empieza diciendo, V, que es el nombre del fotógrafo, pensó en qué tenían en común los seis mil millones de personas tan diferentes que vuelvan a nuestro planeta. Y encontró la respuesta, los lazos familiares. Esto nos sirve para darnos cuenta de que esta omnipresencia de la familia se puede enfocar para bien y para mal. Los amigos de lo bueno saben que la familia es omnipresente, está en todas las culturas, de una u otra manera existe una cosa que es la familia natural, el matrimonio natural, es una cosa que va en nuestra especie y que hemos sido creados así por Dios, pero los enemigos, o los amigos de lo malo, o los enemigos de lo bueno, también saben que el mundo está organizado desde su creación, no por individuos, sino por familias. Y ellos han establecido un objetivo, de forma clara, ya lo hemos ido viendo esta mañana, a lo largo del día, han establecido como objetivo, abatir la familia. El tema lo hemos definido como, con la palabra de defensa, ¿no? Cómo defender a la familia de los ataques del Estado moderno. Y se me ocurrió poner un subtítulo que es un primer borrador para el manual del vecino. Esto tiene relación con uno de los últimos foros Alfonso Carlos que hicimos en Javier, Navarra, hace dos años. Lo dedicamos a la política municipal. Hace dos años estábamos bien a darme vueltas al concepto de vecino, al concepto de las candidaturas vecinales, y esto, claro, tiene mucha relación con la familia, puesto que el paso siguiente, empezando a construir la sociedad y la política desde abajo, el paso siguiente a la familia, es el concepto de vecino o de municipio, o de vida de barrio, vida municipal. Entonces, he puesto aquí primer borrador para el manual del vecino, porque me gustaría que, tirando del hilo de las ideas que voy a tratar de transmitir ahora, entre todos nosotros, y comentándolo con amigos, conocidos, personas que tengan posibilidades y ganas de ir dando vueltas a la cabeza, vayan saliendo una serie de ideas prácticas, lo más prácticas posible, que se puedan en un día, ojalá sea pronto, publicar, aunque sea un folleto, que luego a lo mejor puede ser un libro, puede ser un vídeo, puede ser un manual, que anime a nuestros compatriotas a ser activos, positivos, en la vida vecinal, y desde sus familias, compatriotizando la familia con la acción política. Como he dicho brevemente al empezar esta mañana las jornadas, sabiendo que el objetivo de la... cuando decimos que la familia es importante, no significa que nuestro objetivo es que nuestra familia estemos a gusto, y a los demás que les dé morcilla, sino que el objetivo es que haya cuantas más familias mejor, y cuanto más organizadas mejor, para construir una sociedad, que no se trata solamente de construir tu familia, sino que se trata de construir la sociedad entera. Bueno, leo un poquito lo que tengo aquí escrito, para no irme por las ramas, aunque dé algunas acotaciones. Lo primero que hay que decir en relación con el Estado y la familia, es que el Estado no tiene por qué atacar a la familia. No todos los Estados han atacado siempre a la familia. Es más, el origen del Estado tiene mucho que ver con la defensa, la protección y el cuidado de la familia. La teoría rousseauiana del buen salvaje es una elucubración absolutamente teórica e irreal. Supongo que conocéis a qué se refiere esto de la teoría de Rousseau, donde este hombre, filósofo ilustrado, se imagina un mundo en el que lo único que existe son individuos aislados, individuos sueltos. Es absolutamente teórico e irreal, porque si Rousseau hubiese hecho su teoría del contrato social, no basado en el individuo, sino basado en las familias, pues quizás hubiera tenido una base más creíble. No es tanto pensar, no es tan absurdo pensar, que antes de la constitución de los Estados, antes de ese famoso contrato social imaginario, no había individuos aislados, sino familias. Fueron las familias las que construyeron las primeras aldeas y ciudades. El trabajo de los arqueólogos consiste en buscar viviendas, habitaciones familiares. Todos tenemos la imagen de lo que es una excavación arqueológica de un poblado celta. Os imagináis, el pueblo de Aster y Llobelis, casitas circulares, de piedra, eran viviendas familiares, no eran viviendas individuales, no eran singles que se juntaban para formar la aldea de Aster y Llobelis. Bueno, Aster y Llobelis eran un poco raros, porque son un poco solteros, pero son familias. En toda la historia de la humanidad es así. El trabajo de los arqueólogos, incluso en los enterramientos, allí donde aparecen con más protagonismo los restos individuales, porque evidentemente cuando uno se muere, pues generalmente se muere solo y lo entierran solo, en su urna o en su ataúd, en su hueco, pero son frecuentes también los enterramientos colectivos. Incluso más allá de la vida, en el sentido trascendente, que los primeros pobladores del mundo empiezan a dejar esos testimonios, pues los arqueólogos se dan cuenta que esa civilización que venera a los muertos o que guarda un respeto a los difuntos, lo hace agrupando a los muertos, a las familias. Primero se entierra al pie de los dolmen, o pasado los siglos, pues resulta que cada familia tiene en el cementerio del pueblo un panteón o que tiene un espacio, incluso hay algunos pueblos en Navarra, supongo que en otras partes de España también, donde antiguamente la familia tenía un enterramiento en la iglesia, dentro de la iglesia. Una tapa con un número donde las familias ponían su vela, incluso asistían a los oficios, a la misa, encima de la tumba de los antepasados. Es un concepto que va muchísimo más allá del concepto individual. El concepto tradicional, el concepto sano y natural de la vida social, es inseparable de la familia. En el origen de todas las civilizaciones, las familias siempre eran más fuertes que el Estado. Su patrimonio pasaba de padres a hijos con una regularidad que nunca tuvieron las administraciones públicas nacientes. La fuerza de los primeros reyes no residía en un cuerpo de funcionarios, sino en su propia familia, fuerza que se vio incrementada con la institución de la monarquía hereditaria. Las gentes, incluso la palabra gente, cuando Pablo Iglesias habla de la gente, en realidad debería decir las familias, o deberíamos de pensar todos en las familias, porque las gentes o la gente no son personas sueltas, no son familias. La gente elegía a una familia para que gobernase a todas las demás. Un rey no era nadie si no tenía una familia real, si no tenía detrás un clan, una tribu, un linaje, garantizaba mucho mejor el cumplimiento estable de una serie de funciones al servicio de todo un pueblo. Mucho mejor que un único individuo. La misma Biblia nos presenta al pueblo israelita repartido en doce tribus, doce linajes, doce familias de familias. Los levitas garantizaban el servicio al templo. De la tribu de Judá, del linaje de David, esperaban los judíos al Mesías. Hoy, el Estado, este leviatán, el Estado moderno, se ha convertido en una especie de familia artificial que protege a los nuevos tiranos de guante blanco y que se va regenerando por adopción. Vuelvo a pensar en nuestro amigo Pablo Eudesias cuando ha popularizado el nombre de la casta. Pues también la casta, es decir, esto que identificamos y que vemos que en esto tiene razón, identificar a ciertas estructuras que tienen el poder, que tienen el control de los medios del Estado y que se les puede denominar casta. Al fin y a cabo, son eso, son o familias o una agrupación de familias o una especie de familia artificial que pagan los favores de los que se integran por adopción en esa especie de familia que ya no tiene esa delegación legítima que antiguamente los primeros pueblos daban a una familia para que los gobernase a todos, sino que ahora se han hecho con ese poder para gobernarlos a todos, pero inevitablemente tienen que adoptar la forma de una especie de familia, una especie de casta, una especie de linaje. Y así es como el Estado ha pasado de ser un instrumento controlado por las familias a una gran macrofamilia sintética que trata de controlar a las familias de verdad. El poder del Estado moderno tolera mal la existencia de esa realidad estable, tranquila, que como un mar de fondo sostiene todo el sistema y amortigua todas las crisis del mismo. El Estado moderno quisiera la desaparición de la familia. Aquí puede haber un debate de hasta qué punto realmente los que mandan quieren conscientemente la desaparición de la familia o si lo que pasa es que lo parece. Ahí puede haber algunos que conscientemente lo quieren y puede haber otros que simplemente van ejecutando una serie de órdenes que vienen de más arriba y que el resultado que consiguen es lo mismo. Es como el hecho de la discusión sobre si un político es masón o no. Da igual. Si lo que hace son actividades cromasónicas ¿qué más da? Que sea masón o no. Sus acciones van encaminadas al mismo fin. No sabemos si quieren destruir a la familia o si parece que quieren destruirla pero sus acciones van encaminadas a destruir la familia. Van a la disolución de los vínculos familiares. Buscan el debilitamiento del patrimonio familiar de la herencia del linaje. El estado procura el estado moderno procura que los hombres y especialmente las mujeres no vivan allí donde trabajan. Nada mejor para debilitar física y mentalmente a un posible resistente que obligarle a un viaje largo al inicio y al final de la jornada. Si todos viviéramos en nuestro mismo lugar de trabajo o cerca del mismo posiblemente seríamos mucho más difíciles de dominar. Entiendo que esta afirmación puede ser más o menos discutible pero por ahí van los tiros y no es lo único no es el único mal que amenaza a la familia como ahora veremos. El estado procura además que los niños y los jóvenes estén el mayor número posible de horas fuera del hogar. Colegios guarderías ludotecas extraescolares centros juveniles y lo mismo cabe decir de los ancianos centros de día residencias pisos tutelados todas estas cosas que acabo de enumerar no es la propaganda de no sé de la CUP o de aquella señora que decía que a los niños había que educarlos la tribu de la CUP esta esta es exactamente copiada tal cual el programa político electoral de hace 20 años de Alberto Ruiz Gallardón en Madrid es decir la derecha la derechona franquista de Madrid según los otros lo que estaba procurando era vaciar de contenido al hogar madres fuera padres fuera hijos fuera mayores fuera les ponemos un centro de día les ponemos un centro para los jóvenes les ponemos un sitio para que vayan a fumar les ponemos otro sitio para que vayan a beber otro sitio para que vayan a jugar al parchís y a lo que sea todo con tal de que no estén en casa y si están en casa televisión todas estas instituciones son presentadas encima como herramientas para apoyar a la familia y se puede dar el caso de que se crea una dirección general de familia y la dotación que tiene esa dirección general de familia consiste en todo esto en atender la casa de la juventud en atender la residencia de ancianos en atender medios para que al final la familia quede debilitada al máximo lo presentan como ayudas a la economía familiar pero en realidad consiguen eso desarrollar a las personas de su entorno más próximo luego está todo lo que son las leyes no solamente los medios que ofrece el estado del poder pagados con dinero público sino la legislación las leyes divorcistas en primer lugar y todas las que han ido desvirtuando el matrimonio natural leyes cuya derogación es vista por la mayoría de los católicos como una causa perdida porque toda la lucha de los católicos en los últimos 40 años son causas perdidas luchamos contra el aborto contra el divorcio y lo perdemos luchamos contra el aborto lo perdemos luchamos contra el matrimonio contra las parejas de hecho que ya nos parecía una aberración y lo perdemos luchamos contra el matrimonio no ser homosexual y ahí está ahora luego nos ponen el divorcio express y nos decimos hombre por lo menos que no sea express luego nos pone el cambio de sexo y dice por lo menos que no le enseñen en el colegio y ahora le enseñan en el colegio matrimonio homosexual y dice por lo menos que no adopten niños y adoptan niños todo son batallas perdidas esto lo único que estoy haciendo es causar desasosiego soy consciente y esto es muy desasosegante y esto es frustrante y nos da ganas de encerrarnos en casa a cal y canto pero no ya veréis como esta no es la solución la legislación ha devaluado el matrimonio de hecho prohíbe el matrimonio para toda la vida el matrimonio para toda la vida está prohibido por la ley y establece cláusulas más duras para rescindir un contrato de alquiler o un contrato de teléfono móvil o sea para darte de baja el teléfono móvil es más difícil si tienes un contrato de permanencia que para ir al juzgado y pedir el divorcio más que para romper una promesa sagrada y si eso no es un ataque a la familia si eso no es un ataque directo que será esto las consecuencias ya las hemos visto nos las han enseñado Monse y Mario las consecuencias que ellos ven de lo que son las víctimas del divorcio es una 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 realidad terrible todo lo que hay detrás de la ideología de género todo lo que hay detrás de las acusaciones de de violencia llamada machista etcétera ¿no? sin embargo con cada boda con cada nueva boda se abre un nuevo frente de lucha y el estado antifamilia lo sabe es verdad que los matrimonios hay hay menos que hay mucho matrimonio civil que hay mucha pareja de hecho pero sigue habiendo matrimonios católicos sigue habiendo fundaciones de nuevas familias y cada una de esas nuevas familias es un motivo para para la esperanza no sé si para la esperanza o si para la confianza al final del debate que ha habido anteriormente habéis hablado un poco sobre si optimismo pesimismo esperanza yo creo que la palabra es confianza ha salido también esa palabra ¿no? entonces simplemente hay que tener confianza no tener tanto esperanza sino confianza ¿eh? ¿en que la confianza en qué? pues confianza en que estamos en la verdad en que en que las cosas son como son en que lo que no se sostiene pues es posible que se sostenga un poco pues porque vivimos de rentas pues porque los abuelos las abuelas hacen la comida a las familias pues eso que andan como locos viendo a ver como se arregla la logística la logística familiar los abuelos pues son los que van a buscar a los niños al colegio es decir vivimos de rentas de matrimonios que siguen unidos después de 40 años o 50 años y eso no se sostiene para toda la vida ¿no? no se sostiene durante mucho tiempo un sistema que que socava lo natural acaba cayendo el problema de fondo que sufren las familias en tanto que familias no es tan solo la actual ideología de género que parece que lo contamina todo ni siquiera el aborto ni siquiera el materialismo ni el alcohol o la droga ni la pornografía o la inmoralidad general el problema el problema de fondo en cuanto a familias por supuesto que todo lo que estoy enumerando son problemas pero el problema no es sociológico ni de pecados personales sino es un problema político y como todo lo político como también se ha citado esta mañana Don Noso Cortés de Padre Horta lo ha citado muy bien tiene unas raíces teológicas prepolíticas existe una fuerza coherente en su maldad que elabora su discurso y promueve unas políticas determinadas de forma consciente y planificada esa fuerza o esas fuerzas busca la destrucción o cuando menos el debilitamiento de la familia muchos católicos y grupos que podríamos llamar familiaristas han intentado ofrecer consejos para la autodefensa de ese núcleo familiar y lo han intentado desde un punto de vista espiritual religioso prescindiendo del factor político como si la política fuera una energía natural como los terremotos o los tsunamis inevitable o intervisible nosotros vivimos en una isla viene un tsunami y se ahoga la familia entonces vivimos en España viene Zapatero y luego lo remacha el PT entonces se destruye la familia pues no es lo mismo no es lo mismo porque los tsunamis son una fuerza de la naturaleza la política es una fuerza que lo mueven los hombres que son hombres como nosotros aconsejan entonces estos grupos pues con buena intención y con buen criterio en muchos casos aconsejan por ejemplo dar prioridad a la familia antes que al trabajo bien aconsejan educar en el ser antes que en el tener o promover la espiritualidad para luchar contra el materialismo aconsejan estar abiertos a la vida aconsejan asumir los padres la educación de los hijos con responsabilidad entonces yo tengo que decir que estoy absolutamente a favor de todos y cada uno de estos consejos porque es cierto que constituyen una base que hará posible la resistencia más tenaz pero es imprescindible completar la lista con algunas orientaciones de carácter político dicen que la mejor defensa es un buen ataque no se trata al menos por el momento de convertir a cada familia en una partida guerrillera rebelde hombre esta mañana me ha encantado como ha terminado Santiago su arenga copiando plagiando el llamamiento del alcalde de Móstoles no es la patria la que está en peligro ahora por invasión de los franceses pero si que tenemos que tomar las medidas de esa manera tan elegante que lo decía el alcalde de Móstoles tenemos que tomar las medidas para ser nosotros los que defendamos lo que está en este momento invadido y en peligro que son las familias por eso digo que bueno no se trata en este momento de que cada familia se convierta en una partida guerrillera pero si de entender que cada familia es un agente político ser un agente político quiere decir que uno no se limita a la queja a la manifestación o a la recogida de firmas sería imposible agotar en este artículo en esta ponencia que os hago ahora una lista de consejos prácticos que respondan al cómo defender a la familia de los ataques del estado moderno van aquí ahora a continuación algunas sugerencias que necesariamente han de ser mejoradas y ampliadas vale entonces ahora voy a enumerar una serie de de ideas no están muy ordenadas no están muy estructuradas no quiere decir que sean más importantes las que primero voy a decir entonces yo sí que os pido ayuda para que te deis vueltas vayáis tomando nota esto pues no sé lo publicaremos supongo que en los medios de la comunión en la página web etcétera y daremos la oportunidad de que esta lista se enriquezca con las experiencias que cada uno de nosotros podamos tener y con la idea de de que esa lista sea algo muy pegado al terreno hace pues bastante tiempo igual por la época de esta revista o no no bastante tiempo algo después ¿os acordáis del semanario Alba? que era un semanario que tuvo una época pues muy buena donde daba realmente era un punto de referencia dentro de un panorama político español desastroso pues por lo menos mantenía unos principios muy sólidos y hacía mucho bien hubo un artículo editorial que a mí me impactó donde de forma tajante se decía en el futuro y ya estamos en el futuro habrá dos tipos de personas los que tengan familia y los que no tengan familia eso es motivo para que tengamos esa confianza para que tengamos la confianza de que las personas que al final tienen a donde agarrarse por encima de las dificultades de la vida porque somos conscientes de que cuando digo tener familia no quiere decir que tengamos una familia perfecta con los ocho abuelos vivos en familia numerosa y todos casados bien casados algún hijo cura alguna hija moja no las familias pues tienen sus curses y sus problemas pero por lo menos esa idea de estabilidad de saber cuál es el referente de si ha habido una ruptura o un problema saber ser consciente de la gravedad de que ha supuesto eso no no tener la mentalidad de que bueno aquí no ha pasado nada yo ahora rehago mi vida y me y me vuelvo a rehacerla en el sentido que mucha gente entiende rehacer la vida ¿no? que es empeorarla más y convertir no no constituir otro modelo de familia sino constituir un trozo de familia pues esta idea de que existirán en el futuro y ya ahora personas con familia y personas sin familia esto es una realidad ¿no? entonces nosotros tenemos que tratar ahora ya hablo como comunión tradicionalista casista tenemos que tratar de aglutinar de dar motivos para la lucha a las familias ¿eh? a los que todavía o tienen familia o saben en qué consiste tener una familia ¿vale? Ideas una conoce la historia de tu familia de tu apellido inculca en tus hijos amor y admiración por los antepasados por ejemplo visita el cementerio enséñale a tus hijos la tumba de tus abuelos de tus padres eh fotos de una manera enséñalos muestra a tus hijos que no que no es verdad que cada familia empiece de cero con 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 un hombre una mujer de cero como si no fuesen Adán y Eva no tenemos una tradición dos arraigate haz que en la medida de lo posible la residencia de tu familia no sea un lugar de paso hoy en día es muy frecuente entre las yo lo veo entre personas de mi generación eh que unos a otros cuando hace tiempo que no se ven yo no sé compañeros de la universidad compañeros de colegio la pregunta típica es ¿y tú dónde estás? a mí me da mucha pena que se haga esa pregunta porque la pregunta tiene que ser tú ¿de dónde eres? entonces ya sé es como que hay una conciencia de decir bueno yo estoy en Sarreguren estoy en Bustinchuri estoy diciendo barrios de Pamplona ¿no? estás en un barrio pues porque te ha tocado pues porque has encontrado un piso que se ajustaba al precio que tú podías pagar etcétera pero eso a cierto modo es una carencia ¿no? se puede arreglar se puede sufrir por lo que en cualquier sitio que tú estés puedes cambiar el chip y decir no no es que yo aquí no estoy no estoy de paso sino que yo me arraigo ¿eh? y conozco a mis vecinos y me implico en la historia del sitio donde he ido a caer a lo mejor era mi sitio ideal de vivir pero de hecho estoy aquí entonces no puedo estar con el corazón partido y soñando con con el lugar del que nací en el que nací ¿no? sino que hay que arraigarse sobre todo pensando en los hijos los hijos tienen que nacer arraigados eso es bonito eso es bueno me viene a la cabeza también lo que esta mañana nos hablaba el padre Horta sobre Nazaret ¿eh? Jesús no sabemos si Jesús no nació en Nazaret en Belén ¿tenían vínculos familiares con Nazaret? sí pero bueno el hecho de que se arraigaron en Nazaret ¿eh? y pasó a ser conocido como personaje histórico incluso como Jesús de Nazaret ¿no? tercero asóciate con otras familias asociaciones de familias numerosas de padres de alumnos de vecinos grupos religiosos eh asociaciones de familias ¿eh? no asociaciones individuales sino asociaciones de familias que existen existen de tipo religioso existen de tipo vecinal etcétera y procura procura estar ahí procura estar atento ¿eh? cuarto conoce y ama a la familia de tu cónyuge cónyuge interésate por la familia de tus amigos y tus compañeros de trabajo acostumbra a tus hijos a que vean detrás de cada uno de tus amigos y conocidos a una familia esto eh pues es una cosa de tenerlo presente y de y de y de y de tener la mentalidad ya hecha ¿no? que cuando veamos a un amigo por la calle y vamos con nuestros hijos no le digamos este es nuestro amigo que es curanito y tal no este es nuestro amigo su familia es esta tiene tres hijos tiene dos hijos no sé qué su mujer se llama no sé qué se trata de que detrás de cada persona veamos a una familia y a y viceversa que a nosotros nos vean como una familia yo 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 tú eres Galiswain sí de los Galiswain de toda la vida pues sí de los de Panjona sí mi tío era el dentista de la plaza del castillo y mi padre el farmacéutico de Noaim es decir se trata de de que la familia surja de una manera natural en las conversaciones y en las relaciones humanas eh tratar de romper ese individualismo donde solamente yo hablo de lo mío y hablo de lo del otro viéndole como un individuo bueno y pues puesto dicho lo de la familia del cónyuge empezando por la familia más cercana si tú te casas cuando te casas con un hombre se casa con una mujer se casa también con la familia de la mujer eso se ve en las rupturas en los en los en los divorcios también se sufre mucho se ve evidentemente que no sufre solamente la pareja sino sufre todo el entorno las dos familias quinto agranda tu familia mantén el contacto con primos parientes de toda clase y procura que ese contacto no se limite a las fiestas familiares sino que integre actividades profesionales económicas y de acción social y de ayuda mutua puede darse el caso de que alguien necesite bueno de hecho todo el mundo dice que en los momentos de la crisis se ha visto que las familias han ayudado y cuando decimos las familias no creo que sea solamente los abuelos que le dan parte de la pensión estoy seguro de que en estos tiempos ha habido también primos tíos padrinos no sé relaciones de otro tipo con cuñados es decir relaciones humanas en las que no hay por medio ni contratos ni relaciones laborales ni relaciones jurídicas ajenas sino que todo se negocia dentro de la familia y esto se trata de que veamos a la familia no solamente un grupo de personas con las cuales nos reunimos en navidad o que los vemos en un bautizo sino que hay que hacer un esfuerzo digo que hay que hacer un esfuerzo porque posiblemente va todo en contra de que de forma natural eso salga pero se puede hacer se puede hacer el esfuerzo por lo menos intentarlo para que esas personas a las que solamente vemos en un motivo un motivo de un bautizo de un funeral pues que a lo mejor hay que hablar con ellos de negocios de política de oye porque no te vienes a una manifestación que va a haber no sé dónde ¿entendéis? se trata de abrir la colaboración con la familia a otros campos que sea más allá de la pura de la pura convención de una celebración bueno el punto siguiente digo parece contradictorio porque digo que hay que dar prioridad a las celebraciones y reuniones familiares pero bueno no es contradictorio es decir que la forma de de afianzar por lo menos por lo menos esas reuniones familiares es con las celebraciones ¿no? bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños aniversarios ese tipo de celebraciones entre nuestras familias tienen que tener prioridad ¿eh? son muy importantes tenemos que darle la importancia que tienen no sólo para la foto sino como digo en el punto anterior para que a través del conocimiento mutuo haya ayuda mutua haya colaboración y más temas siete resiste económicamente hasta el límite evita las subvenciones cuando digo evita las subvenciones no se trata de ser tonto y que si todo el mundo cobra subvenciones tú seas el único que no cobra subvenciones creo que se entiende la idea es que si una subvención te va a suponer que estés eternamente agradecido al gobierno autonómico que te ha dado una subvención pues ojo porque si eso te va a suponer unas obligaciones o un control o un sometimiento a una a un poder que a lo mejor es injusto pues igual no te conviene asumir esa subvención y a lo mejor te conviene más sufrir y buscarte las avizuelas por otro lado más que confiar en la subvención a ese precio y la economía por supuesto la economía y el patrimonio familiar tienen mucha importancia no somos no podemos ser angelistas y pensar que eso que eso son concepciones que no tienen nada que ver con la familia y pensar que la familia es solamente para la psicología familiar la economía familiar es fundamental entonces hay que calcular siempre las opciones legítimas que sean más beneficiosas para el patrimonio familiar esto tiene mucho que ver con el punto siguiente el 8 que dice si es posible establece una empresa familiar e implica en su desarrollo a todos los miembros de la familia la familia por sí misma es una empresa es una empresa en el sentido amplio de la palabra empresa puede ser que algunas familias de hecho se conviertan en una SL o se conviertan en una en un proyecto empresarial en el que puede participar el padre la madre los hijos quizá los hijos mayores quizá algún algún primo algún hermano algún tío bueno esta es una opción que merece la pena pensar en ella no digo que sea imprescindible yo digo que si es posible creo que es un ideal que da que puede dar una independencia a la familia da una fortaleza y da una libertad que es de lo que se trata que la familia sea libre para no tenerse que someter a otras fuerzas si trabajas por cuenta ajena he metido aquí un punto 9 que no está en el en el ¿oye tú? si trabajas por cuenta ajena pues hay una cosa importante que es que tienes que hacer valer que no estás tú solo sino que está tu familia detrás esto llegaría pues a un tema muy interesante que es el tema de salario familiar el tema de que el empresario tiene que tener en cuenta necesariamente a quien está pagando si está pagando a un hombre solo o a un hombre que tiene unas responsabilidades y no tiene que ver a eso como una carga porque al mismo tiempo que es verdad que el hombre con muchos hijos tiene más necesidades y puede a lo mejor el empresario se piensa que va a pedirle más dinero también es verdad que ese hombre con una familia detrás aporta a esa empresa la finalidad de las empresas si el único fin es ganar dinero entonces apague vámonos pero se supone que las empresas y está muy de moda hablar de esto hay una responsabilidad social hay una idea de integrarse en un territorio de arraigarse de que haya detrás familias no solamente peones el punto décimo sería olvídate del voto personal y secreto quiero decir especialmente en las elecciones municipales procura que los votos familiares vayan siempre unidos en pro de la propuesta que sea más favorable a los intereses familiares esto que quiere decir pues que si en una casa hay una familia pues resulta que hay que hablar hay que hablar los temas la comida la cena en algún momento hay que hablar y también hay que hablar de política y también hay que hablar de elecciones y si hay un hijo que tiene 18 o una hija que tiene 20 años y está el padre y la madre pues ya son 4 votos y esos 4 votos no puede ser que por el hecho de no hablar pues a lo mejor vaya cada uno para un lado y en un momento de una elección municipal en un municipio mediano quizás o pequeño que a lo mejor son muy importantes esos 4 votos resulta que se dispersen o si no utilicen bien y quien dice votos dice participación no solamente el hecho de votar 11 procura inculcar en tu familia la conciencia de vecindad participa activamente en la comunidad de vecinos en las actividades vecinales y en las elecciones municipales a través de candidaturas independientes 12 mantén y promueve los códigos los propios códigos internos de la familia cuanto más abundante sea el vocabulario familiar mejor esto lo hemos hablado en la comida estamos con el viaje en el monte y el viaje en verdad hemos hemos constatado cada uno de nosotros hemos contado cosas que no podemos decir en público sobre términos que utilizamos en cada familia anda nosotras que nosotros en nuestra familia somos la única familia del mundo que a esto le llama no se como y eso es bueno es decir que cada familia tenga un vocabulario propio a lo mejor nos viene a la cabeza una o dos palabras pero estoy seguro de que si lo pensamos un poco más entre nosotros hay gestos hay incluso hasta insultos de entre que se dicen los hermanos unos a otros que son simpáticos y son únicos de la familia son códigos internos que hacen que la familia sea más fuerte y eso es una manera de resistir a la invasión de modas de costumbres cada familia tiene sus costumbres sus peculiaridades creo que Santiago Ariano ha aburrido también esto en algún momento puede ser que el día del pirar es el fiesta para todos pero a lo mejor hay casas donde la costumbre es el día del pirar poner la bandera no se que o poner ir todos juntos a la misa no se donde es decir ese tipo de costumbres familiares nos hacen más fuertes 13 abre tu casa como refugio a los necesitados haz de tu familia una auténtica ONG y esto es una cosa importante porque esto sí que nos enriquece como familia todos los bueno es muy común oír el testimonio de todas las personas que tienen la oportunidad de ir a misiones de ir a pasar una temporada a Etiopía o a yo que sé a la casa de las hermanos de la madre Teresa etc y eso enriquece entonces que eso mismo lo tengamos asumido como una labor familiar no solamente como una labor individual de un miembro de la familia que le da la venada eso enriquece la familia y una forma concreta de ejercer esa ayuda la hemos visto en el testimonio de Mario y Monse esta mañana que esa esa acogida y esa ayuda tiene que ser no solamente a los negritos del África lejana sino a gente muy próxima que a lo mejor tiene problemas familiares que necesita el acompañamiento o sea esa labor que hacen los centros de orientación familiar pues también a pequeña escala esa escucha esa labor de escuchar los problemas que tienen otras personas en nuestro entorno como matrimonios y como familias se puede hacer no hace falta tener estudios de psicología para eso 15 controla los medios de comunicación que entran en tu casa y apoya solamente aquellos comprometidos con la familia como Dios manda y aquí interviene también todo el tema de internet control de internet el maldito whatsapp etc todo este tipo de medios que se nos meten por todos los rincones en casa y que de alguna manera hay que controlar bueno no me extenderé sobre esto porque todos somos conscientes de esto pero vamos lo que he hecho de apoyar los medios está claro que no podemos quejarnos de lo mal que está en la media de comunicación y yo que sé pues suscribirnos a un periódico que porque tenga pinta de ser un periódico de derecha al final lo que hace es copiar y pegar de la gente aefe todo ideología de género por ejemplo y estamos al final pagando eso en cambio no nos suscribimos a ahora información puña publicitaria que estamos ahora en este momento y doy también la primicia aprovechando el foro estamos a punto de lanzar un diario digital que de momento va a ser un periódico digital semanal ahora información punto es de momento no está colgado en esa página usted está ya planificado hay una persona que va a trabajar en la redacción de lunes a viernes y esperamos que todos uséis ese instrumento que pone la comunión al servicio de todo el tradicionalismo español que lo usemos como punto de referencia que no andemos picoteando de muchas páginas sino que primero vayamos a la página de la información para recibir información de verdad porque claro hasta ahora la revista que tenemos que tiene mucho mérito pero es una revista mi mestral entonces que cada dos meses nos cuenten lo que está pasando pues es que ya ha pasado y si encima va con retraso ni te cuento entonces vamos a tener ahora vamos a seguir teniendo la revista en papel y la manera de hecho la manera de ayudar a financiar este medio de comunicación es que se mantenga y que se incremente la suscripción a la revista en papel pero además vamos a tener la página web siguiente punto vincula a tu familia a la parroquia participan las entidades pastorales de todo lo posible aquí podemos incluir pues todo lo que significa reza en familia la familia que reza unida permanece unida asistir a romerías tener actos de consagración de la familia de la casa etcétera entonces eso es lo que más posiblemente lo que entre católicos más puede fortalecer a una familia y hacerla resistente a lo que venga 18 estudia y difunde la historia de tu pueblo de tu barrio de tu calle de tu comunidad de vecinos que no te la cuenten otros que no se la cuenten otros a tus hijos si vives en la calle en Abbas de Torosa como he tenido la suerte yo de vivir durante muchos años pues qué suerte y explícalo a tus hijos explícalo a tu familia por qué se llama así la calle y si la calle se llama Carlos Mars pues mejor aprovechalo para machacar para contar la vida del personaje que simplemente contando la vida del personaje ya se descarta el solo 19 desayuna come cena en casa 20 cocina en casa o que cocine alguien en casa pero que se cocine en casa 21 hay que apoyar a los comercios y a los profesionales que defienden a familia por ejemplo a los que hacen descuentos a las familias numerosas no es ninguna tontería hacer hay un lobby ley pues tiene que haber un lobby familiar y entre las familias que tienen negocios y los negocios que atienden a las familias tiene que haber una una sintonía qué más sobre el colegio ya hemos hablado de lo que es la participación es imprescindible participar en los colegios en definitiva eso los padres tienen que implicarse en el colegio exigir no callarse hemos visto una cosa a favor hemos visto que la mayoría de los padres no se quejan eso todos los que han pasado por aquí nos han dicho que hay un vacío es decir que está un estanque absolutamente tranquilo o sea tiramos una piedecita o sea una piedecita pequeña que sea nuestra protesta con razón y se nos va a ver se nos va a oír en el taustro de profesores se va a hablar de eso entonces no renunciemos a ese derecho de protestar en los colegios y en todos los ámbitos en los que se metan con nosotros y con lo que nosotros queremos y hasta aquí hasta aquí es la lista lo que se me ha ocurrido en unos días que he tenido para preparar esta intervención es una lista repito mejorable y ampliable ojalá que estas ideas sirvan al menos para cruzar la imaginación de todas aquellas personas preocupadas tanto por la defensa de la familia propia como la de todas las demás familias fin aplausos 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 aplausos